¿Qué tal amigos de Backzone? Bienvenidos a un nuevo video Amigos pues aquí los dejamos con la sesión de este Audi TT que trae APR Stage 2 el Integra PR y pues una que otra cosita más que le hicimos por ahí pero antes de dejarlos con esta sesión del dinamómetro quiero dar las gracias a todos ustedes que se han suscrito a este canal ya somos 5000 personas en el canal de Backzone muchísimas gracias y pues seguiremos trabajando, seguiremos subiendo más material videos, no se desesperen si en algún momento no les contesto sus mensajes pero la verdad es que son muchos gracias a Dios y pues hay que responderlos cada uno ¿vale? pues aquí los dejo con este video, que tengan un excelente día hasta luego ¡Bien! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!